Elecciones 2023. ¿Quién es Linda Romero, aspirante a la vicepresidencia por Bolívar Armijos? ¿Estoy equivocado o estoy bien? Sí, Bolívar Armijos. Por Bolívar Armijos, perdón, producción. Entonces, veamos. Bien, Linda Diana Romero Espinosa, candidata a la vicepresidencia del Ecuador, binomio del presidenciale Bolívar Armijos por el movimiento Amigo Lista 16. Gracias a la periodista Mercy Castro por siempre dejar estos cesudos informes en torno a los perfiles. Ya ven, Mercy. Trae guineo, por favor. Bueno, ¿Quién es Linda Romero? Es una coach motivacional que tenía de 41 años de edad, madre de uno y dedicada a la comunicación. En su perfil personal aparece que es licenciada en comunicación social por la Universidad Politécnica Salesiana. Con un diplomado en marketing para campañas políticas otorgado por la Escuela de Consultores Políticos de Canvas en Estados Unidos. Y un diplomado en comunicación política digital por la Universidad Saman de Jalisco, México. Sin embargo, en la CENESIT no registra ningún título de los que ostenta ella en su perfil. Dentro de la comunicación... Pero, Donald, ¿por qué eres así? Dentro de la comunicación fue presentadora de Televisión Nacional y Extranjera. Ha sido conductora de programas radiales y se ha desempeñado como coproductora de televisión y asesora de comunicación de imagen pública como conferencista de la comunicación política. Mujer política. Es presidenta de la Fundación de Mujeres Reales. Se define de ideología de centro izquierda. Es apartidista y no es adherente ni militante de la organización política con la que participa actualmente. Ahí la están viendo en pantalla. Este debutante de la participación política de elección popular a su binomio Bolívar Armijos lo conoce desde hace más de 20 años y han colaborado juntos cuando Armijos fue presidente de la CONAGOPARE. Historial, judicial, tributario o patrimonial. Vamos a ver en qué orden la manda Mario Ávila. Porque la defensa es clodriña de todo. Exactamente. Vamos a ver. Ahí tenemos los datos del patrimonio. Seguimos, por favor, en el patrimonio. ¿Qué pasa ahí? En CNSIT no tiene el título, como ya lo pudo corroborar Mercy Castro. ¿Qué más? Ahí tenemos el resultado de salida de divisas. Contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI. Ok, listo, sigamos. Eso es todo. Ella está al día en sus impuestas, aunque sus declaraciones anuales no son de acceso público. En 2016 tiene una demanda por una infracción de tránsito por la que la sentenciaron a pagar una multa de 70 dólares en la fiscalía, en la Contraloría. No tiene datos como lo vieron y tampoco aparece en la superintendencia de compañías. ¿Quién es esta mujer? Diana Romero Espinosa, la candidata a vicepresidenta de Bolívar Armijos.